¡Ey qué! La Liga ya somos campeones con 99 puntos De 99 99 de 99 Llevamos pleno de puntos, pleno de victorias Muy realista no es Pero ¿qué queréis? ¿Que haga? ¿Pierdo los partidos a propósito? ¿Me pongo mal espíritu para perder? Es que esto ya no depende de mí Si saltando partidos lo ganamos todos Pues es lo que hay Comenzamos contra el Celta, tendremos partido contra el Eibar Tendremos partido contra el Español El Villarreal y la última jornada será contra el Elicclo ¿Vale? Eso es la Liga En la Champions tenemos a Manchester City en semifinales Como bueno, pues la final pendiente, por supuesto Y por último, la final de la Copa del Rey Que será contra el Madrid, será un clásico Clásico que madre mía, el de la vida real se está liando Cuando yo suba esto seguramente ya haya una decisión Ya se sabrá si se va a jugar el fin de semana o no Yo todavía no tengo ni idea ¿Vale? Cuando estoy grabando este vídeo todavía no sé si el clásico se va a jugar O se va a aplazar O se va a jugar en el Bernabéu O no sé Bueno, eh... Celta de Vigo, Barça Es el primer partido del día de hoy Y es un partido para rotar Sí, ¿no? Veamos el calendario Estamos a 10 días de enfrentarnos al City Que es el partido importante, por supuesto Y tenemos al Eibar en medio Tenemos que hacer rotaciones, pero... Uf, no te creas, eh Realmente las rotaciones importantes tienen que venir en el siguiente partido Pero bueno, vamos a ir cambiando así a los jugadores más cansados y tal Y bueno, ya veremos ahora cómo administramos un poco Quita un Titi que está bien, pero... Está bien, pero cansado Vamos a sacar a Benglet Y más cambios Quitaría a Messi Quitaría a Messi Va a jugar a Busquets Venga, que juegue a Busquets Y quitamos a Messi Creo que es lo más lógico O lo mejor que podemos hacer A ver, eh... Dudas, dudas Vale, Mané pierde dos puntos jugando como segunda punta Sar pierde cinco Así que es mejor jugar con Mané por derecha cuando no esté Messi Bien Y jugamos con Ander Silva Y yo creo que así vamos... Yo creo que así... Así vamos Bien, 98 de espíritu con Busquets de capitán Con unas cuantas rotaciones Y con un partido contra el centro de Vigo Embalaídos Con la que sumamos más de 100 puntos 102 Para ser exactos 34 De 34 Superamos a los 100 puntos Ganándolo todo Ahora puede venir alguna derrota Pero Hemos ganado la liga Con todo victorias Y hemos ganado 100 puntos Con todo victorias ¿Conseguiremos todo victorias aquí al final? Pues nos lo sé Quedan cuatro jornadas Y la primera es esta Tenemos a Leibar delante En un partido que Madre mía De rechaza de victorias de Barcelona No, no Y tanto que rechaza de victorias Es que hemos ganado todos los partidos en liga, tío Es que es una locura Es que es una locura, tío Esto en la vida real es imposible Esto en la vida real es imposible De hecho creo que la primera temporada de Valverde Estuvo cerca el Barça de hacer una liga de invictos De hecho no sé si perdieron en la última jornada Puede ser contra el Levante No sé si fue en la última o en la penúltima jornada Que perdió contra el Levante Pero estuvieron a punto de hacer una liga de invictos Pero una cosa es una liga de invictos Y otra cosa es una liga con todo victorias Son dos cosas bastante diferentes Es que esto Estamos hablando de ganar todos los partidos 38 partidos De momento van 34 No sé No sé qué va a pasar, ¿vale? Pero el objetivo por supuesto A ver El principal objetivo de hoy es la Champions Sobre todo es eliminar la torre contra la City primero Pero ojo Ojo, ojo A ese objetivo secundario Digamos de De conseguir ganar los 38 partidos de liga Hay que hacer cambios Voy a poner a Tilo Keren Que es diestro La ingleta es zurdo No me gusta jugar con dos centrales zurdos Aunque lo he hecho alguna vez Y vamos a hacer las rotaciones Que podamos Porque viene después de esto el City Y ahí Ahí soñan Busquets o Messi Tenemos un atributo de resistencia Lo tenemos Busquets tiene 86 Messi 83 Messi tiene un poco menos Pero a ver Está completamente descansado Va a llegar un poco tocado al City Pero tampoco demasiado Si va a jugar Andres Silva Porque ha salido bien ¿Por qué no? Y... Podría jugar Abolique de Fariñas Pero... Bueno, que juegue Abolique de Fariñas Tampoco que vaya a solucionar mucho Bueno, pues jugamos con Messi Que no va a tener descanso Pero, bueno No creo que vaya a tener problemas de cara A llegar bien a ese partido contra el City Dentro de tres días Vasa Ibar Otro partido más Y por supuesto Otra victoria más 4-2 ganamos Ibar 35 Estamos a 3 A 3 Del pleno de victorias en liga Y lo más normal es que lo consigamos A no ser que yo saque ahora 70 de espíritu de equipo Lo más normal es que lo consigamos Si no hemos perdido hasta ahora En 35 partidos No creo que perdamos ahora Eh... Mensajes ¿Qué? Piqué Suárez Atlético de Madrid Y Villarreal Villarreal quiere fichar a Piqué ¿Pero de dónde saca el Villarreal El dinero para fichar a Piqué? Piqué tiene 90 de media Piqué tiene 90 de media Y Suárez 91 Bueno, Suárez ya sabemos Que tiene una clausula baja Así que esto pasando Y lo de Piqué Lo de Piqué es una broma, ¿sabes? Es que no puedo vender Por 45 millones A un jugador de 90 de media No sé si el juego entiende eso Lo mismo pasa con Suárez No puedo vender a Suárez Por 50 millones Juega el partido contra el City Algunos os preguntaréis ¿Vamos a verlo en modo entrenador? No Porque tenemos la final de copa Asegurada ¿Vale? La final de copa en principio Ahora mismo El partido que yo voy a jugar Es la final de copa ¿Quién nos clasificamos Para la final de la Champions? Lo jugaré para la final de la Champions ¿Vale? Y en ese caso En principio La copa La simularíamos La final de copa Bueno, vamos a ver Cambios Aquí no hay que tocar mucho Aquí no hay que tocar mucho Porque estamos en un partido gordo Que un City está un poco cansado Y el England está perfecto Y además Bien de moral Pues hombre El England tiene que jugar No, de moral O de forma lo que sea Claro Y aquí Jordi Alba Junior Hay más diferencia Hay más diferencia ¿De Jones se cae? Pues de Jones se tiene que caer Porque no está bien Aline está muy bien Está en azul Pero Claro, es que Artur Es bastante mejor jugador Así que vamos a tirar de Artur Y yo creo que así nos vamos a quedar No hemos hecho muchos cambios Le England en defensa Artur en el medio Dos cambios Para enfrentarnos a un City Que veis ahí Con Agüero Con Marez Con Centurión Fernandinho Silva de Bruy Laporte Stones Walker Mendy En la portería N N Domí Domínguez Domínguez N Domínguez N Domínguez No sé si será alguna de estas leyendas Con nombres raros Bueno Partidos de semifinales De la Champions Contra Manchester City En casa El partido de ida Y por supuesto Lo importante es no encajar goles 4-2 Vale, encajamos goles Pero metemos 4 Se compensa Se compensa Vale, hemos encajado 2 Pero hemos metido 4 Resultados que nos valen En el partido de vuelta Nos vale perder por un gol Esto es así Nos vale perder por un gol Ojo Voy a encender Voy a encender Que si no se la vea la cámara Nos vale perder por un gol Nos vale ganar Y nos vale empatar Y además Nos vale perder Por dos goles Siempre que marquemos 3 Es decir Un 5-3 Nos valdría Un 3-1 Clasificaría al City Vale Y un 4-2 Pues nos llevaría A una prórroga A unos penaltis Bueno, aquí tenemos Las subidas de media Bellerín 84 Rikipus 74 Casillas Va a completar este mes Lo de para penaltis Muy bien Ingresos de abril El mejor 11 del mes Con Busquets y Vidal Parece que ha sido un mes flojo Parece que ha sido un mes flojo Para que En el 11 solo tengamos A dos jugadores Y sean Busquets y Vidal O quizá no un mes flojo Sino un mes De muchas rotaciones No, no lo sé Tenemos que hacer Rotaciones ahora Otra vez Estamos en un derbi Contra el español Y Claro Claro La situación Es que después de esto Viene otra vez el City Así que deberíamos hacer Pues algunas rotaciones Clave Hemos quitado a Messi Creo que es importante Quitar a Messi Busquets Sería bueno que descansase Pero si quita a Messi Y a Busquets Se queda el espíritu Y claro Quedan tres partidos de liga Quiero ganar ya La liga perfecta Así que Busquets Tiene que estar Y con este equipo Yo creo que nos vamos a enfrentar Al español Vamos A por ello Día 2 de mayo Español-Barça Y victoria en el derbi Ojo, ojo Porque el derbi Yo creo que era el partido Más complicado que quedaba 0-2 108 puntos A dos A dos De la liga perfecta Ojo Mucho ojo Quedan Si no me equivoco Villarreal y Athletic Club No es que sean rivales fáciles No es que sean rivales fáciles Pero Creo que el derbi Los derbis aquí en el juego Como que los toman muy en serio Por así decirlo Y ojo Vamos a dejarlo ahí ¿Por qué ha bajado el espíritu? ¿Veis que ha bajado el espíritu del equipo? Que está en 96 y no en 98 Bueno, aquí veis ¿Qué pasa si pongo a un jugador Que no sea ni Messi ni Busquets Y capitán? Aquí veis el declive El espíritu ha bajado ¿Eh? El espíritu ¿Por qué ha bajado el espíritu? No lo sé No Es que no tengo ni idea Bueno Hagamos cambios Y no pocos Hagamos cambios Y no pocos Ojo que el City tiene ahí Otro jugador de estos Sin foto G.Jubero Que será otra leyenda de estas Porque si no No me lo explico Y tiene un centrocampista Que es B.Monroe De 87 de media Oye ¿El City qué pasa? ¿Que se ha fichado a todas las leyendas? ¿O cómo? Por cierto Va a jugar con un portero De 70 de media Equipo No digo nada No digo nada Bueno Un City se cae Se cae Jordi Alba Se cae Sergio Busquets Y se cae Ivan Rakitic Más atrasado Pues Vamos a dejar más atrasado A Artur Yo creo que Artur Es el que Puede estar mejor ahí ¿No? Dando salida Dando una buena salida De balón Y arriba Se cae Luis Suárez Y se cae Sadio Mané Nos vamos a quedar con un equipo Flojo Un equipo flojo Nos quedamos en 97 de espíritu ¿Vale? Que es un espíritu bastante alto Pero un equipo con demasiado suplentes Quizá Andrés y Loa Sancho Vidal Artur Lenglet Firpo Son bastante suplentes Si no me equivoco Los que van a entrar en este partido Pero es que ha salido Manu Pero es que ha salido Manu, Titi, Rakitic Busquets, Mané, Suárez Y Jordi Alba 6 jugadores mal 6 jugadores suplentes Que tienen que entrar Flojo 97 de espíritu Con Messi como capitán Partiendo desde la izquierda Con Sancho desde la derecha Grandísimo jugador Sancho Vamos a por el City Vamos a por el Manchester City Vamos al Etihad Con el objetivo de llegar a la final De la Champions Saltamos el partido Y ganamos 0-3 en el Etihad 7-2 en el Global Estamos En la final de Estambul, puede ser No sé si es en Estambul la final No sé dónde es, da igual Estamos en la final de la Champions Estamos en la finalísima 7-2 Hemos llegado de Global al Manchester City 4-2 en la ida 0-3 en la vuelta City Que si no me equivoco Nos ganó en la fase de grupos Si yo no me equivoco El City Nos ganó en la fase de grupos Esto lo podemos ver en un momento Lo podemos ver en un momento Efectivamente El Manchester City En la fase de grupos Ojo a la mejora del equipo Ojo a la mejora del equipo Desde el 8 de diciembre Hasta este partido que acabamos de tener El 8 de diciembre El Manchester City Nos ganó 3-0 Hoy No sé qué día estamos 5 de mayo Son ellos Los que se llevan Entre coles Oye Oye La temporada Pintaba mal Pintaba A que en cuartos O en semifinales Nos iba a tocar un equipo así Super top Y nos iba a echar de la Champions Y estamos a la final Y estamos a punto de hacer Una liga perfecta Y estamos también En la final de la Copa del Rey Y estamos ahora mismo Muy cerca del triplete Estamos a dos partidos Del triplete Porque la liga está ganada Estamos a dos partidos A dos finales Del triplete En la primera temporada No sé qué vamos a dejar Para las demás temporadas Tío Si empezamos con un triplete Bueno Aquí hay más Más jugadores Tío Estos dos jugadores De verdad Mira No puedo quitar esto Usa el ojeador Úsalo Úsalo No activa el ojeador Bueno Deja de traerte jugadores Porque es que Es que cuando yo quiera Fichar a un jugador Pues ya lo buscaré yo ¿Sabes? Bueno Partido contra el Villarreal Una semana antes De enfrentarnos al Madrid Vale Hay una semana de descanso Cosa que se agradece Y vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal Pero bien Muy bien Porque estamos en la final De la Champions Bueno Ahora hablarémos De lo que vamos a hacer Con la final de Copa ¿Vale? Yo creo que Debéis estar de acuerdo Y si no estáis de acuerdo Pues mira Me da igual Voy a hacer algo Y ahora Ahora os explicaré un poco Bueno Villarreal En el lateral derecho Tilo Kerrer Messi tiene que jugar Busquets Que no lo va a hacer Vamos a pasar Artur Venga Vamos a poner a Leña Que está un poquito aquí mejor A Leña atrás Vamos a Leña atrás Vamos a quitar a León Al final Si voy a tener que meter a Artur O mira Vamos a meter a Messi Como centrocampista Porque es el Es el recorrido que va a tener Va a tirar al centro de campo Clarísimamente En velocidad Como va Sigue alto en velocidad 85-91 En aceleración Pero a medida que pase Las temporadas Y Messi vaya bajando de media Y sobre todo Voy aprendiendo Cualidades físicas Segunda físico Lo iremos retrasando Y lo iremos usando Más de media punta Porque es lo que hicimos El año pasado Y es lo que vamos a hacer este Porque es así Es que yo creo En la evolución también Que va a tener un poco La vida real Bueno Va a entrar ante Silva Y poco más Mira, la Fariñas está bien Vamos a quitar a Casillas Que Es que Fariñas No da nada de espíritu Jonás Mira, Jonás lo traje Pero Bueno, Jonás Lo siento Pero no Está suave, tío Está suave Al que le estamos armando Bastante descanso Bueno, vamos a la vida real Penúltima jornada de liga Victoria 3-0 No podíamos fallar Y no lo hemos hecho 37 de 37 Ahora sí Quedan 3 partidos Para hacer la temporada perfecta Es que no se puede hacer mejor Es que estamos a 3 partidos De hacer una temporada Perfecta Es que no se puede hacer mejor Porque estamos hablando De Si ganamos los 3 partidos Evidentemente De ganar la copa A ver Puedo ganar más partidos En la copa A lo mejor Podría haber ganado por más goles O algo así Pero Ganar la copa Es ganar la copa Es ganar el título No se puede esperar a más Realmente Si ganar la Champions Está poco, ¿no? Y en cuanto a la liga Si gano la liga Con 38 victorias Es que eso no se puede superar Se puede superar en cuanto a goles Y otras cosas Pero En cuanto a victorias En cuanto a puntos Es lo máximo Partido contra el Madrid Voy a dar un trago Para que vayáis pensando un poco Eso y que mi garganta Lo necesitaba A ver ¿Qué vamos a hacer? Como no quiero hacer un vídeo De 40 minutos Solo voy a jugar un partido Y Entended Que evidentemente Es más importante La final de Champions Que la final De copa Entonces Vamos a jugar La final de la Champions ¿Qué vamos a hacer Con la final de la Copa del League? Vale Pues yo voy a hacer un guardado Y lo vamos a saltar Y si pierdo Lo vamos a repetir ¿Por qué? Porque a ver Yo podría hacer un vídeo De 40 minutos Jugando a la final de Copa Y jugando a la final de Champions Pero no voy a hacerlo No voy a hacerlo Porque Prefiero hacer un vídeo De 20 30 minutos Si se va Si se agrega mucho Entonces prefiero eso Y como quiero ganar La final de Copa Y jugando Ganaría la final de Copa Vamos a asegurar Digamos Esa victoria La final de Copa Así que voy a guardar Es probable Que ganemos a la primera Es muy probable Que ganemos a la primera Y que esto no sirva de nada Pero yo quiero asegurar Yo quiero asegurarme De que ganamos la Copa ¿Vale? Y esta es la forma Que tengo De asegurarme Y es así Y es así Y ya está Y es que no hay más Y si os queréis enfadar Pues adelante Enfadados Pero Pensaba un poco Pensaba un poco Y sobre todo Tened en cuenta Es que no quiero hacer Un video de 40 minutos Sinceramente No quiero hacer un video De 40 minutos Porque la gente Ve un video de 40 minutos Y bueno Habrá gente a la que le guste Que sean los videos largos Pero estoy seguro De que hay mucha gente Que no porque No tiene tiempo de verlo O por lo que sea Saltamos a la final Y esto era lo más probable Es que esto era lo más probable ¿Vale? Así que nada Simplemente estaba avisando De lo que podía ocurrir Si perdíamos Que iba a ser repetir la final Hemos ganado la primera Que era lo más probable Y ya está 3 a 0 Ganamos a Madrid Y somos campeones de Copa Bien Bien ¿Habría sido bonito el partido? Pues sí seguramente Porque es un clásico Es una final de Copa Pero La situación en la que es La situación en la que es Si estuviese en moción en directo Si yo hiciese las series en directo La cosa sería distinta Y seguramente se habría jugado La final de Copa Y habría jugado después La de Champions Y ya está Pero Es que si nos tenemos Que parar a hacer Una final de Copa Una final de Champions No No vale no Pero no os preocupéis Que hemos ganado la primera Y ya está Messi elegido El mejor jugador del torneo De la Copa del Rey Muy bien Es una noticia buenísima Pero hará que otros clubes No tarden en llamar a su puerta Vale Seguramente Lo usará como arma de negociación A la hora de ampliar su contrato ¿Qué me estás contando tío? ¿En serio? Messi Nos va a chantajear Con que ha sido El mejor jugador De la Copa del Rey Flipando me da yo Harrington Tiene una oferta Del Deportivo Harrington está En el equipo filial Y Harrington Tiene 70 de media Vale Supongo 6 meses No De un año Claro Que se vaya hasta junio Claro Que se vaya hasta junio Y venga Intentamos subir un poquillo Aquí la cuota Y Harrington Bueno pues Pues si sale bien Y si no pues Tampoco pasa nada Porque es un jugador De 70 de media Que no creo que tenga El potencial Para ser un jugador Realmente importante El partido de homenaje Por cierto No lo vamos a ver Porque Bueno depende Depende del tiempo Que llevemos De vídeo Veremos el partido de homenaje Pero eso es una tontería Realmente el partido de homenaje No hay mucho que ver ahí Bueno tenemos la final La final de liga Digamos La jornada final de liga Y Mira es que no va a tocar El once del titular Están todos bien A ver No hay ninguno mal Podría sacar Andres Silva Pero Pasando Balsa Atletic Club Es la última jornada De liga Y si ganamos Haremos una liga perfecta Espectacular Espectacular 2 a 0 38 De 38 114 puntos La puntuación máxima Que se puede conseguir En una liga De 20 equipos Y de 3 puntos por victoria 91 goles a favor 16 en contra En 38 partidos Ojo también a eso 75 de diferencia de goles Y Cero empates Cero derrotas Tío Jamás Jamás Había tenido yo una liga así Jamás Jamás Tío Ni en PES Ni en FIFA Ni en Football Manager En ningún juego Tío Jamás Había tenido yo Una liga Perfecta Con todo Victoria Y aquí lo acabamos de tener Equipo ideal Lo vemos ahí Con Joe Cancelo Con Piqué Jordi Alba Sergio Busquets Luis Suárez Y Leo Messi Jugadores que faltan del 11 Falta Ter Stegen Falta Un Titi Faltan dos medios Rakitic 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 De Jong Y realmente es un 4-4-2 El que plantea aquí Entonces No podía estar ese tercer delantero Que era Sadio Mané Queremos más Queremos más Dice Leo Messi Puede sonar como una locura Pero creo que podemos ganar Muchos más trofeos Como este La clave de la temporada Ha sido la determinación del equipo Creemos que podemos ganar Y eso marca la diferencia Pues lo que tú digas Messi Lo que tú digas Vale Negociaciones Aceptado Mejor jugador del torneo Luis Suárez Vale Ahora Luis Suárez Va a usar eso Como arma Muy bien Luis Suárez por cierto Que es el gladiador Perfecto Perfecto Y aquí en la carrera En el palmarés Vamos a tener Un título más Claro porque yo hablaba De Copa Liga y Champions También ganamos La Supercopa de España Así que Es un pleno Es un pleno de títulos En la temporada Si ganamos la final de Champions Ahora Equipo filial Harrington Bueno pues en principio Vamos a aceptar que se vaya Se va el Deportivo Se va un año La cosa es que suba El primer equipo ¿No? Bueno sí Suba el primer equipo Nos quitan el presupuesto salarial Pero realmente No nos lo quitan Bueno sí Nos lo quitan ahora Pero nos lo devolverán Cuando se vaya cedido Y el millón y medio ese Pues lo ganamos Lo ganamos de De haber cedido al jugador Que por cierto Voy a apuntar Bolí No tengo bolí Sí, sí tengo bolí Sí tengo bolí Pero es que vas a hacer No sabéis lo que me cuesta después A ver Es que En el PES Esto Esto no es como el FIFA ¿Vale? Esto no es como el FIFA En el FIFA Tú te vas a la historial de traspasos Y sacas los traspasos ahí En el PES no En el PES no En el PES tienes que ir Mirándolos justo antes de cerrar el traspaso Porque Hay aquí un apartado De noticias sobre fichajes Pero no aparecen todos Los del último día de mercado No aparecen aquí No sé muy bien por qué Bueno Sufati que me decía A la gente que lo había vendido y tal Se ha ido ya del Valencia Lo vendió en verano al Valencia Y el invierno Ya se había ido a la Juventud Por 20 millones Yo lo vendí por 17 Creo o algo así En fin Ansu matía A ver Si despunta Si sube de media Pues lo ficharemos de nuevo Pero No tiene potencial Para subir Bueno A ver No Ahora mismo no estamos Ningún día Tira 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 Que no sé Qué hago aquí parado La verdad es que no tengo ni idea De qué hacía ahí parado Ah Por la convocatoria De la selección Selección Que por cierto No tenemos No sé cuándo nos ofrecerá La selección española Yo creo que es la segunda temporada Es cuando empiezan ya A ofrecerse Selecciones Ojo rural de prensa Previa a la final De la Champions Ahí vamos Con Messi El capitán La final de la UEF Champions League Está a la vuelta de la esquina ¿Qué piensa decirle a sus jugadores Antes de que salten al CF? Pues Pues no sé Qué opciones me das Salir a divertirnos Jugaremos nuestro estilo de fútbol Hay que vaciarse en el campo Hay que vaciarse ¿Algo más? No Nada más Instalado No me instales No me descargues Fortnite Yo no juego eso Mensajes Llegado a un jugador nuevo A ver Llegado a un jugador nuevo Ha subido al primer equipo No es llegado a un jugador nuevo Rakitic al Atlético de Madrid Por favor Podéis dejar de pararme con tonterías Quiero ganarme una Champions 37 millones 39 de valor de mercado Y Rakitic ha bajado de media Sí Rakitic ha bajado de media Tiene ya 32 años Vamos a pedir Vamos a pedir la cláusula Y a ver qué más De momento De momento Lo dejamos ahí Y llegó el momento De llegar De jugar La final de la Champions La voy a jugar Vale La voy a jugar Y nada Pues la voy a jugar Es que no hay más Jordi Algo se va a perder el partido Vamos a entrar aquí a verlo Ahora tendremos la charla ¿No? A los jugadores ¿O qué? Charla en el vestuario Esto es mítico ¿Recordáis la sensación De levantar el trofeo De campeones de Liga? Recuperar ese sentimiento Para conquistar otro título Ahí vamos a Piqué Messi Suárez Vané Toda nuestra temporada Desembocado en ese momento Salid ahí Y convertiros en campeones De UEFA Champions League Bueno, campeones de Europa Aunque diga campeones de Europa Yo creo que Yo creo que habría Habría cerrado eso bastante bien Pero bueno Adán jugando en el Liverpool No, jugando Y siendo titular En la final de la Champions Y Danilo también Mati Panday Robertson Keita Fabinho Kedira Y arriba Salah Firmino Y el Sarawit Que eso sí me encaja más Bueno No es que me encaje Que sea Sarawit Sino que me encaja Que no esté Mane Porque evidentemente Está con nosotros Y este es nuestro once Este es nuestro once He puesto a modo entrenador ¿Verdad? He puesto a modo entrenador Un momento Un momento He puesto a modo entrenador La de costumbre Vale Ahora No, no, no No me van a dar a charla Otra vez Bueno Bueno Se pierde el partido Jordi Alba Tampoco está bien Jorio del Liverpool Para jugar Opciones Untiti Lenglet Arturo Vida Iker Igual os parece una locura Pero voy a poner a Vidal Me mola la idea Tío Me mola mucho la idea De poner a Vidal Va a jugar Lenglet Como capitán ¿Quién podría ser el capitán? Vamos a poner a De Jong Como capitán ¿Tiréis por qué? A ver De Jong Que sube espíritu Ah no Es que ahora el espíritu Está en 96 Porque antes el espíritu Estaba en 78 Y ahora está en 96 Yo creo que antes Se ha hueado o algo Yo creo que antes Ha fallado algo por ahí Bueno Yo creo que no voy a tocar Mucho al equipo Hay jugadores que podrían jugar Casillas Bellerin Kerrer Hay jugadores que podría meterlos Pero No lo voy a hacer Voy a dejar el mejor once posible El mejor once posible Es este Solo he quitado Jordi Alba Porque ha parecido mal Y el resto es el once titular Que todos conocemos Vamos con De Jong De capitán Y diréis por qué Porque esto sube más el espíritu ¿Vale? Y puede que lo haya dicho ya antes No lo sé Vamos al partido Final De la Champions Barça Liverpool La venganza de Anfield Aquí estamos En San Diego Park Sinceramente no sé De quién es el estadio No tengo ni idea De quién es el equipo Que juega como local aquí Pero ahí vamos Final de la Champions Barça Barça Es la revancha de Anfield Es la revancha de Anfield Tío La venganza de Anfield Nos la vamos a cobrar Ahora Nos humillaron la pasada temporada Estoy hablando como si fuese del Barça No soy del Barça Si soy del Madrid Pero bueno Nos humillaron la pasada temporada De Anfield Yo me reí mucho No lo vamos a negar Pero ahora vamos a por la venganza Pancartas Independencia De verdad Igual estaba en todos los partidos No sé Pero yo no lo había visto hasta ahora En serio En serio tío Con el tema Como está ahora mismo Y me sacan aquí En la final de la Champions Pancartas Independencia Vamos a ver Como que no lo hemos visto en eso Final de la Champions Barça Liverpool No sé si va a ser El primer partido Que juega en esta serie Pero Sí que sé Que llevo mucho tiempo Sin jugar a la PS Espérate que no pierda Tío Bienvenido Con Suárez No va a fallar No va a fallar No va a fallar Luis Suárez Marcándole a su ex equipo Al Liverpool En esta jugada En esta buena jugada En este buen contraataque Buena conducción de Messi Que en total Es increíble como Lleva el balón pegado al pie Y Suárez que no ha fallado Cero O uno Qué buen balón de Leon para Messi Messi que va a hacer el pase de la muerte Suárez Y Suárez que no ha fallado de nuevo Luis Suárez Que aparece para marcar el segundo gol Os tengo que decir Que no sé en qué dificultad No he tocado la dificultad Y no sé Estaba diciendo que iba a perder Y lo mismo voy a meterle otro No sé Qué fácil, ¿no? Ha entrado como muy fácil Ese tiro de Mané, tío Vale, pues Mané Pues otro jugador que le marca A su ex equipo Vale Pues no sé dónde iba Mati Cuatro Lo siento Lo siento por la dificultad No sé en qué estado Es que me he metido a jugar Si me ha dado dificultades Sin nada No sé si Es que no sé si en la primera Es que juego en la Liga Master O qué Pero Está claro que tendría que haberle subido Al menos un punto de dificultad Pues cuatro Cero al descanso Y Porque tampoco he querido marcar más ¿No? Vamos a la segunda parte Y Voy a intentar no marcar ocho Pues al palo Al palo Firmino, tío Nos libramos Oh Al palo Frenkie de Jong Oh Que ha entrado eso Pero bueno Pero bueno, Messi Pero qué acabas de hacer, tío Qué acabas de hacer Marcamos el quinto No estoy yendo por gol Evidentemente Pero bueno Si sale esto Pues hombre Pues hay que aprovecharlo Hay que disfrutarlo ¿No? Va donde Suárez para Messi Y Messi Que desde ahí Con la rosquita Madre mía Qué bueno, tío Y qué falso Vamos a 5-0 Vamos a Se va a acabar El partido Y vamos A ser campeones de Europa Vamos a conseguir El triplete En nuestra Primera temporada En esta Liga Master Con el Barça Ha sido realmente Sencillo No os lo voy a negar Podría decir que ha sido complicado Pero no No ha sido complicado Sobre todo la Liga ha sido fácil Teniendo en cuenta Que hemos sanado todo En la Champions Ojo Porque realmente hemos eliminado Un equipo que es el City Con un 7-2 global Viniendo de perder contra ellos 3-0 La fase de grupos Esto son detalles Que hay que tener en cuenta Los rivales ahora mismo En las eliminatorias previas No lo recuerdo Pero creo que han sido sencillos Fue el Ajax en cuartos Y antes el Ajax Antes el Ajax Fue la Juventus Que fue Ese Cristiano versus Messi Eso es lo que tenemos Es lo que tenemos Y en la Copa Bueno en la Copa El Rey de España Y si hemos ganado Toda la jornada de la Liga Pues evidentemente No vamos a tener Demasiadas complicaciones Para ganar ese título Con esto acabamos la temporada Con esto acabamos este episodio Vamos a ver Estos los ofertas de este trabajo Pero bueno Ya os digo yo Que no vamos a cambiar de equipo Vamos a seguir La segunda temporada En el Barça Y empezaremos El próximo día Que hay vídeo Que ahora vemos No se cual es El próximo vídeo El próximo día Que será el viernes 25 de octubre Episodio 13 De la Liga Más 3 del Barça Y será el comienzo En directo De la segunda temporada De la Liga Más 3 del Barça Vamos a echar un ojo A estos Mensajes Cosillas finales Y dejarlos en el episodio A ver Contra oferta por Rakitic Ya lo veré Puesto en el AGF No se que es el AGF El AGF Que es el AGF No lo se Informe mensual Mejor 11 del mes Con Piqué Messi Suárez Se nota que en este último mes Si que han jugado más Nueva habilidad de casillas Informe mensual Con el inglés De un titi Que han subido de media Va a seguir habiendo Una competencia ahí Muy interesante Ya veremos que ocurre Porque luego tendrá que salir Equipos que también han subido Calendario Ingresos de mayo Negociaciones con Busquets Bueno Hay cositas Que no me interesan demasiado Carrera de director técnico Todas estas ofertas Las podemos Las podemos guardar Para la siguiente temporada Así que Ni las voy a mirar Aquí las ofertas El AGF Es que no se ni donde es esto 3F Superliga 3F Superliga Superliga No sin antes enseñaros Las estadísticas Porque después hay gente Que quiere ver las estadísticas Y aunque queda el vídeo Ya de 30 minutos Que va a quedar seguro Pues os voy a enseñar Rápidamente las estadísticas Lo veis ahí Estadísticas generales ¿Vale? Veis que 13 37 de 62 Bueno ya Por aquí podéis ir viendo Los partidos Que ha jugado cada jugador Goles Asistencias Busquets 22 asistencias Los mediocentos defensivos En saltar partido Dan muchísimas asistencias Bueno aquí como digo Podéis ir viendo poco a poco Todas las estadísticas De nuestros jugadores Con esto Dejamos esta primera temporada Ha sido una primera temporada Muy buena Es así ¿no? No estoy diciendo Ninguna mentira Y nada pues Intentaremos ir a por una Segunda temporada Aún mejor A por una segunda temporada En la que consigamos Los 6 títulos Porque la próxima temporada Jugaremos la Supercopa de Europa Que no hemos jugado esta temporada Y jugaremos también El Mundial de Clubes Que ya sabéis que si está En la Liga Máster No le hemos acabado Así que nada Con esto lo dejamos Voy para abajo Para que veáis ahí La clasificación final Con 114 puntos Y con esto Espero que os haya gustado Este episodio Espero que os haya gustado Esta primera temporada Y como dijo Como he dicho antes El viernes Tendremos el comienzo De la segunda Nada más Adiós